Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal